¿Cómo crear oportunidades? ¿Hay alguna metodología para ello dentro de los negocios? Pues lo vemos con el experto, así que acompáñanos. ¡Negocios en digital 962! Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y sacamos, ya saben ustedes, todos los días contenido de calidad de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso. Y hoy estamos un martes más último, martes del mes de mayo, martes 31 de mayo del 2022, como pasa el tiempo. Y pues antes de entrar y darle la bienvenida a nuestro querido invitado que nos acompaña desde España, vamos, ya saben ustedes, siempre hacerles la cordial invitación. Que si dentro de tu estrategia de expansión como empresa quieres ir captando prospectos calificados para tu negocio B2B, una buena forma es hacerlo a través de LinkedIn, que es una maravillosa plataforma donde están aquellos profesionales tomadores de decisiones que pues será interesante poderlos abordar de manera inteligente. Esto es lo que nosotros enseñamos en las mentorías Leeds for Sales, ya saben, katiaman.com es Las Mentorías, les dejo el enlace en las notas del programa para que puedan revisar muchísima más información. Y bueno, vamos a entrar ya en materia y quiero dar la cordial bienvenida a Oriol Brutau. ¿Cómo estás Oriol? Bienvenido, gracias por estar aquí en el podcast. Gracias a ti Katia, estoy perfectamente y encantado de estar contigo, con tus oyentes, compartiendo este rato de podcast. Y se te ve extraordinario Oriol, gracias nuevamente con toda esa buena vibra. Nos vienes a traer algo muy interesante, ¿no? Queremos robarte en el buen sentido de la palabra, pues aquellos insights muy interesantes que tú has plasmado en este valioso libro que es El Método Crea. Así que pues bueno, antes de entrar en materia y hablar del libro, coméntanos quién es Oriol Brutau y a qué te dedicas. Bueno, pues Oriol Brutau, así como en tercera persona, actualmente es consultor de marketing y de comunicación comercial. Estoy centrado principalmente en entornos B2B, como tú bien sabes y bien enseñas a tus alumnos y oyentes. Entonces, el marketing B2B está centrado en desarrollar negocios en empresas que venden a otras empresas, empresas que no llegan al consumidor final directamente, sino que utilizan mecanismos de relación, de comercialización y de, en fin, y de trabajo conjunto, pues para beneficio del cliente final, al usuario final. Genial, claro que sí. Ahora, dentro de, yo sé que, y siempre pues nosotros decimos, traemos siempre invitados de alta categoría que no solo nos traigan conocimiento de las aulas, digámoslo así, sino basado en la experiencia y tantos años de experiencia, pues esto es lo que más uno aprende, ¿no? Ya cuando está en el ruedo. Así que durante tantos años de experiencia tú en estas áreas que bien has mencionado, seguramente has recopilado tantas insights que yo, pues lo estoy mencionando varias veces, porque son aquellas cosas claves que incluso en libros de texto antes no los podemos encontrar, pero sí producto de esa experiencia. Así que coméntanos, primero, ¿cómo fue el tema de lanzar este libro? Y luego, ¿qué podremos encontrar en él? Bueno, antes de nada decirte, Katia, que te agradezco que digas que yo soy también un invitado de altura. Bueno, en tal caso, sí que te confirmo que soy de altura física, porque mido más de metro noventa y estoy casi en los cien kilos. Con lo cual, con lo cual, como mínimo, esto está garantizado. Por lo demás, por la altura intelectual y profesional, lo iremos demostrando, si podemos, en el transcurso del podcast. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Me preguntas, ¿me pedías qué podíamos trasladar del libro que ha recogido el libro y de alguna forma que pueda ser útil? Bueno, yo creo, y sabes que se presentó el día 4 de abril, este libro salió al mercado el día 4 de abril, y ha tenido suficiente tiempo como para recoger los primeros inputs y los primeros feedbacks, y ya con cierta certeza, con cierta seguridad, de que no solamente hablo yo bien de mi libro, sino que todos los feedbacks que me han llegado son realmente muy positivos. El libro lo que pretende realmente es ser un instrumento que aporte y que ayude a desarrollar oportunidades, a crear las oportunidades en las que uno pueda conseguir su éxito, ya sea profesional o personal. Y, de hecho, el libro está basado en, efectivamente, es una retrospectiva, está escrito mirando para atrás, es realmente un libro, digamos, que recoge no solamente la vida, mi vida y la de otras personas que participan de él también, sino la experiencia, la experiencia profesional. Aquí en España, este libro salió bajo el concepto de desarrollo personal, de coaching. Y yo le tengo un profundo respecto al coaching, porque los coaches o el coaching en sí actúa directamente sobre la vida de las personas, y a mí esto me procura un profundo respecto. Yo lo que digo de mi libro es que no es exactamente un libro de coaching, es un libro que recoge toda la experiencia profesional en el ámbito del marketing, la innovación y la comunicación comercial, y la trasladamos y mira hacia un viraje, hacia la vida de las personas. En realidad, el libro empieza en un momento de mi vida, muy concreto, en un momento en que yo estaba, pues, sufriendo un desasosiego profesional, y allí, en realidad, allí se empezó a escribir el libro, aunque yo no lo sabía. Ocho o nueve años después, habiendo madurado a partir de este momento, de este mal momento, de ese desasosiego que yo pasaba, mirando para atrás, haciendo un ejercicio de introspección y de aprendizaje de los malos momentos, surgió la idea de poder escribirlo, hacer una metodología sobre ello y poderlo compartir. Porque al final, lo que yo hice fue utilizar todo mi know-how en marketing para hacer un plan de marketing para mí mismo y poder salir adelante. Maravilloso lo que nos cuentas, y gracias por abrirnos. Y este, me encanta que normalmente a veces pasa, nos pasa como seres humanos, que a veces en el momento de sombra, o de dificultades, o cosas que de pronto no vemos la luz, no vemos el horizonte, nos sentimos perdidos, ahí es cuando se está cuajando cosas interesantes para un futuro, que en ese momento no lo vemos, pero que efectivamente pasa. Y veo de lo que tú nos acabas de compartir, que fue algo así. A veces momentos de disrupción que no nos los esperábamos, pero que cambian nuestra perspectiva. Ahora, y nuevamente gracias, Oriol, por este tema. Cuando estamos hablando ya de una metodología, ya adentrándonos un poco a lo que podemos encontrar en el libro, siempre una metodología habla de una serie de secuencias, de pasos, de procesos, algo para ir normalizando un proceso. Y en este caso es crear oportunidades. Y definamos primeramente, en tu criterio, qué es una oportunidad y luego cómo podemos ir cuajando o cómo se entiende esta metodología que tú planteas en el libro. Es una pregunta que realmente intenta contestar al libro y me costaría mucho responderlo en una frase corta. Lo primero que tengo que decirte es que este libro que propone un método, el método CREA, para crear oportunidades, para que uno mismo se pueda crear sus oportunidades, no pretende ser en absoluto un método milagro, una fórmula milagro. No existen los milagros para poder construirse el éxito, tanto el personal como el profesional o el empresarial. Valga esto, y lo digo por delante, para que nadie, para intentar avisar, advertir, que nadie compre este libro con la expectativa de que, bueno, una vez leído, yo aplico tal cual me lo proponen y luego ya salgo a triunfar. No porque realmente, como todas las cosas buenas en la vida, uno hay que trabajarlas y hay que sufrirlas. Y es cuando pasamos este camino, un poco de sufrimiento y de autoencuentro, cuando empezamos a lograr aquellos resultados que pretendíamos. Efectivamente, ya volviendo a tu pregunta, efectivamente, este método está basado en tres, o yo he basado este método en tres manantiales, digámoslo así, o tres pilares. El primero es un método de autoconocimiento e introspección. Es decir, como te decía, a partir de mi propia experiencia. Una experiencia que está basada tanto en lo personal como en lo profesional. Yo llevo casi 30 años ya en el ámbito del diseño, el diseño industrial, la comunicación, la comunicación comercial y el marketing. Y creo que ya puedo empezar a hablar con cierta autoridad o con cierto conocimiento de causa. El segundo manantial del cual fluye este libro es, podríamos decir, el proceso de investigación. Yo, además, y a pesar de mis años de experiencia, he querido investigar y profundizar en lo que es la creación de oportunidades. Y ahí un poco lo ligo con lo que tú me pides, la definición de oportunidades. Fíjate, Katia, que todos estamos en el paradigma, en la tesitura de esta expresión que es, si pasa el tren, tienes que decidir, el tren de la oportunidad, tienes que decidir si te subes o no te subes a él. Fíjate que todos estamos en este aprendizaje de que las oportunidades nos vienen dadas. Y uno decide si las agarra o no las agarra. De hecho, yo me he criado en la educación de, bueno, las oportunidades están ahí. Y tú decides cuáles coges y cuáles no agarras o no agarras. Es más, en el ámbito del management, fíjate tú, no sé si te estás familiarizada con el método, con el DAFO, que en Latinoamérica lo llaman Foda, lo llamáis Foda, ¿verdad? Sí. De acuerdo, pues fíjate tú, el Foda tiene dos grandes columnas. Columnas, la columna de aquello que pasa internamente y aquello que pasa externamente. Y las oportunidades están en la columna de lo externo. En la tesis del libro, lo que propone es, no, no, cambiemos esta perspectiva. Las oportunidades las tenemos dentro. Dentro de nosotros, dentro de la compañía, cambiemos el esquema. El casi primer capítulo del libro empieza dando esta propuesta. Una propuesta de cambio. Las oportunidades las tenemos dentro y combinando esas herramientas de que disponemos, podemos convertirlas, crearlas, en nuestra oportunidad sin esperar a que no sean dadas a que vengan de fuera. Este es el segundo manantial que te decía. Disculpa, querías preguntar. No, tranquilo. Me parece interesante este cambio de paradigma, de no verlo por afuera, sino que es algo interior, desde la persona en el ámbito personal o dentro de la organización, si estamos hablando de empresas. Esas oportunidades que yo mismo las puedo ir construyendo y que seguramente completando con la idea esta del FODA, pues van de la mano en conocerme en esa introspección que tú bien mencionas en el primer pilar, tanto de las fortalezas como debilidades que efectivamente todos tenemos, ¿no? Es así, es así. Y yo uso el FODA un poco para apalancar esta línea, esta frontera entre lo que nos sucede en la empresa y lo que nos sucede en la vida. Al fin y al cabo, seguramente tú estarás de acuerdo conmigo. Las empresas, los emprendimientos, los trayectos profesionales dependen estrechamente de las personas que lo gestionan. Las empresas, pues, no dejan de ser un reflejo de las personas que están en ellas. Con lo cual, a mí me interesa mucho este trayecto. Bueno, pues para esto, para alimentar este segundo manantial, he tenido que investigar mucho. El libro está repleto de referencias, de citas y de artículo, y de referencias a artículos a trabajos de grado, de máster, donde voy desgranando un poco este método, esta fórmula, llenándola de elementos, ¿no? Pero al final, no tenía suficiente, Katia. Cuando había recogido toda mi experiencia en una reflexión profunda de lo que había aprendido en mi vida y de lo que había usado con mis clientes, de lo que he investigado, decidí que esto teníamos que confrontarlo, es decir, que validarlo. No podía ser que yo, yo no me quería permitir el hecho de simplemente vomitar aquello que yo sabía sin que el lector tuviese la oportunidad de validarlo. Y lo que hice fue entrevistarme con 13 personas, o 13 profesionales de referencia en el mundo de los negocios. Profesionales con, con algunos con hasta 8.500 empleados. Profesionales que facturan más de 100 y 150 millones de euros. Con profesionales que han crecido por mil en los últimos 3 o 4 años. Y también con deportistas de élite, con directores de escuelas de negocios, con líderes en innovación. En el libro aparecen verdaderos cracks en sus segmentos. Y yo les hice esta pregunta. ¿Qué es para ti una oportunidad? La verdad es que no tenían una respuesta porque todos estábamos en el fondo, en el paradigma en que todos tus oyentes se encuentran, que es, bueno, la oportunidad es aquello que me viene dado y que yo decido si lo agarro y si me lo adopto o no lo adopto. Y poco a poco, conversando, explorando sus propias experiencias, reflexionando en profundidad, fuimos viendo que realmente todo lo que habían hecho de éxito en su vida era construir sus propias oportunidades. y juntos fuimos creando este método o fuimos confirmando este método que yo les proponía. Con lo cual, fíjate tú, tú me pedías qué es una oportunidad, cómo yo logro cambiar cualquier definición posible hasta hoy de lo que es una oportunidad porque es que incluso en el trabajo del libro, juntamente además, no solamente con los 13 profesionales, empresarios y deportistas de élite que yo he entrevistado, sino que además con una gran empresaria que tenemos aquí en España del ámbito de la consultoría que me hizo el prórrogo con la que tuvimos que también reflexionar de un catedrático de la Escuela de Negocios ESADE que también me ha hecho el epílogo como resumen del libro, con ellos también reflexionamos y vimos como la forma de que teníamos todos de crear oportunidades no estaba realmente validada. En el diccionario se define como aquella ocasión en la que uno puede aprovechar una buena o en aquel momento en que uno puede aprovechar una buena ocasión incluso el diccionario leas el que leas el diccionario RAE de la Real Academia de la Comunidad Española o el del Harvard tienen esta confusión tienen este paradigma antiguo y aquí es donde yo propongo que en todo el libro en todo el libro la definición de qué son realmente las oportunidades. Maravilla y entiendo que para completar la idea anterior este tema de confrontar y validar si es que toda la información la investigación que tú estabas validando es parte de este tercer manantial o este tercer pilar ¿es correcto? Correcto Sí, sí efectivamente yo cuando como te decía cuando logré hacer mi reflexión en profundidad y logré investigar para validar si es que mi reflexión era simplemente una anécdota mía o tenía que realmente encuentros con otras realidades luego cuando descubrí que sí es cuando decidí hacer esta confrontación con otras personas porque al final al final como te decía ¿no? el management son personas y el management está sujeto a lo que las personas percibimos de nuestro entorno y de nosotros mismos en el libro hablo me atrevo incluso a hablar de que el autoconocimiento es una parte importante de la relación que nosotros tenemos con nuestro entorno fíjate yo te decía al principio yo no sé si soy un buen invitado de altura pero seguro que sí que tengo altura en cuanto a estatura ¿no? mi realidad es que yo hago metro noventa y esto no lo puedo cambiar de altura me refiero que tengo una envergadura soy una persona un hombre grande grandote y esto no lo puedo cambiar tampoco puedo cambiar muchos aspectos de mi mente y muchas veces cuando estos aspectos de mi mente de mi psicología se contrastan con mi entorno pueden provocarme ciertos complejos ciertas sensaciones de inferioridad pero en esto en estas diferencias no tienen por qué ser malas son realmente nuestros recursos que cuando entendemos que los podemos poner a trabajar es cuando entonces ellos trabajan para nosotros y empezamos a crear nuestras oportunidades y a crear las oportunidades que maravilloso realmente es muy valioso me recuerdo mucho en base a lo que te escucho hay un libro que a mí me encanta también que seguramente algún momento lo revisaste aquí es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey lo tengo por ahí claro y él habla justamente de esa introspección y al final enfocarte en aquello que tú puedes influir que es lo que tú has mencionado aquellos recursos que tú tienes con los que cuentas con lo que la vida te dio para ir trabajando y ver qué puedes ir creando esas oportunidades realmente muy valioso mi querido Oriol siempre el tiempo nos viene corto nos pasa tan rápido aprovechamos tanto disfrutamos tanto de estos momentos de personajes como tú para aprender y que obviamente la audiencia también aprenda dentro de esto palabras finales tuyas algo que yo no te haya preguntado que tú quieras aportar a la audiencia que te esté escuchando wow qué pregunta es muy difícil porque ya has notado en mí que me gusta matizar y hablar y dar detalles de las cosas lo primero decirte que claro evidentemente en Latinoamérica este libro está disponible en Kindle por Amazon y si alguien quiere descubrirlo pues puede acceder allí yo quisiera hacer en este libro también hay algo que no está escrito pero que está implícito y va en relación a por qué lo he escrito y en el momento en que lo he escrito yo recién cumplí o este año ya cumplo los 51 años recién cumplí los 50 cuando estaba en medio del proceso del libro hice una reflexión que quizás no está escrita pero pero sí que tiene toda esta vocación y es romper una lanza a favor de los seniors yo me encuentro en un momento muy dulce de mi carrera profesional y yo también crecí con aquello de que bueno cuando seas mayor en estas bueno cuando seas mayor vas a perder un poco las ideas y la agilidad mental yo estoy yo tengo que decir que a mis 50 años estoy en mi momento más dulce de creatividad y de energía dos cosas que son muy importantes mucha experiencia y mucha juventud y esto nos llena de energía en este libro y lo siento en esta ocasión no hablo del libro porque no está escrito negro sobre blanco en ninguna página pero sí que está implícito y me gustaría que esa oportunidad que tú me das como para compartirlo y es que este libro en realidad también habla del potencial que tenemos esa gente que estamos ya cruzando la frontera de los 50 y que tenemos todavía mucho recorrido y que la sociedad nos lo tiene que ver reconocer y darnos coraje y tomar coraje para que cuenten con nosotros ya te digo yo insisto y si sirve de ejemplo yo estoy en uno de mis mejores momentos profesionales y me gustaría que esto se contagiase a toda tu audiencia que maravillito eso nos quedamos con contagiarse con ir creando esas grandes oportunidades pasado esa barrera de los 50 que posiblemente hay como una especie de mito ya es como que estamos de bajada en esa época ¿por qué? para nada toda esa energía a través obviamente de una buena alimentación de buen pensamiento y una serie de cosas también que seguramente algo lo tratarás en el libro pero es así y esa experiencia tan valiosa que se va acumulando con el largo de los años pues ahora se ha visto que las generaciones duran más tiempo entonces hay más oportunidades para brillar para aportar a la humanidad y bueno en nosotros está cuando se pasa esa barrera de hacernos escuchar mi querido Río mil gracias nuevamente seguramente la gente que respondió ya dijiste en Cándor pero ¿dónde te pueden ubicar a ti si alguien quiere contactarte? vale ningún problema yo tengo mis datos en LinkedIn en Oriol Brutau buscando Oriol Brutau también tengo una página web bueno que está en permanente construcción que es OriolBrutau.com y yo creo que a partir de ahí tienen recursos suficientes como para contactarme es más estaría encantado de que me contactasen y además si alguien ha tenido ocasión de tus oyentes de tus oyedores de poder haber leído el libro me encantaría recibir el feedback porque del feedback es de donde nos nutrimos de este diálogo como hacemos como estamos haciendo ahora a dos bandas ¿no? por supuesto el feedback es oro puro pues eso nos ayuda nos retroalimenta nos da puntos de vistas diferentes para enriquecer obviamente una segunda versión y saliéndonos un poquito del tema y aprovechando ¿qué tiempo te llevaste en armar este libro? como decía aquel me llevo toda la vida y un año de escribirlo estuve toda la vida toda la vida diseñando el libro y un año de escribirlo yo tuve tuve la agradable la agradable fortuna de hecho fue algo que yo busqué y que yo me creé de irme a vivir un año a Irlanda en Irlanda está a dos mil kilómetros de España Irlanda más o menos y es otro país dentro de Europa y yo decidí que ese año tenía que romper con mi entorno con mi zona de confort y agarré mi familia y me la llevé un año a vivir a Irlanda a escolarizar mis hijos allí y allí y esa distancia me dio todo lo que yo necesitaba de inspiración de oxígeno de aire y en un en un curso en diez meses en realidad pude escribir este libro que llevaba meses por no decir años ya preparando y tomando apuntes y confeccionando un poco desde el momento en que más o menos sobre el 2014 yo empecé a entender que lo que tenía lo que me estaba pasando a mí si lo podíamos compartir con otros era fuente de ocasiones para que los otros también tuviesen una buena metodología para regir que le llamamos en España para sobrellevarse y de alguna forma pues bueno la respuesta ya ves que yo no tengo respuestas cortas nunca pero que de alguna forma me llevó toda una vida a prepararlo y más o menos en un curso escribirlo y otro año más o menos hasta que la editorial lo sacó es decir que de alguna forma a nadie nadie puede afrontar una pieza un libro pensando que bueno que será un momento será un trimestre en absoluto lleva todo valiosa reflexión muchísimas gracias felicitaciones todos los éxitos para este libro que pueda desarrollarse más que puedan haber nuevas ediciones con ese feedback maravilloso que ya debes estar recibiendo y pues bueno desde aquí nos despedimos gracias a ti gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes ya que están ahí por los podcast shares por favor entrar y dejar sus valoraciones de 5 estrellas en el podcast negocios en digital que esto nos ayude a que más personas puedan abrir y descubrir el podcast lo mismo en YouTube porque esto sale ya ves en vídeo también así que y si saben que alguien está justamente necesitando este contenido pues compártanlo que es completamente gratuito y con esto apoyamos empoderamos a todos aquellos profesionales que buscan ser mejores personas y crear nuevas y mejores empresas se les quiere mucho nos vemos chao 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 adiós